aquí y ahora sábado 2 de mayo antes de rezar busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar desconecta los datos del móvil para asegurarte de que nadie te molesta en este rato de oración lee despacio el evangelio del día para prepararte puedes decir alguna oración que te conecte con dios por ejemplo ven espíritu santo enciende en mi alma el fuego de tu amor lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo muchos de los discípulos de jesús dijeron este modo de hablar es duro quién puede hacerle caso sabiendo jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo esto se escandaliza y si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es quien da vida la carne no sirve para nada las palabras que os he dicho son espíritu y vida y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen pues jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar y dijo por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el padre no se lo concede desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él entonces jesús les dijo a los doce también vosotros queréis marcharos simón pedro le contestó señor a quién vamos a acudir tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de dios comenzando a rezar qué es lo que más te ha llamado la atención del texto intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración para profundizar en la oración este modo de hablar es duro el discurso de pan de vida que hemos leído estos días jesús es radical nos invitas a elegirte a ti definitivamente a apostar por ti con todas las consecuencias muchas veces soy tibio y me parece duro lo que dices pero jesús confía en ti también vosotros queréis marcharos pero luego se han alejado de ti yo mismo jesús he pasado tiempo sin hablarte ni hacerte mucho caso pero lejos de ti no me ha ido bien señor perdona jesús mis caprichos de niño pequeño cuando me alejo de tu amor señor a quién vamos a acudir hoy como pedro te pregunto a quién voy a acudir lejos de ti solo tú tienes palabras verdaderas palabras de vida eterna que me llegan al corazón y me transforman haz que nunca me separe de ti y si lo hago que sepa encontrar rápido el camino de vuelta a ti para terminar la oración puedes pensar un propósito para el día de hoy pide al señor su gracia para cumplirlo no te olvides de dar gracias por todo lo que dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo para terminar la oración y y y y y